Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 272.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial, la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de las libertades democráticas y los derechos constitucionales, como se comprometió el gobierno de Daniel Ortega en los acuerdos con la Alianza Cívica en marzo de 2019, teniendo como testigos a los representantes del Vaticano y de la Organización de Estados Americanos. Demandamos el cese del asedio policial, que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos, incluyendo a varios precandidatos de la oposición, y condenamos la captura policial y la inhibición de facto contra mi hermana Cristiana Chamorro, también precandidata a la presidencia de la República. Este martes la Fiscalía adelantó la orden del presidente Daniel Ortega de inhibir a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro al decretar por la vía de hecho que ha perdido sus derechos políticos porque está sometida a un proceso penal por presunto lavado de dinero, ordenado por el mismo candidato a la reelección presidencial. La orden de inhibición se ejecutó el mismo día en que mi hermana, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, anunció su intención de inscribirse en la competencia interna de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, para participar junto con otros siete precandidatos, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Noel Vidaurre y Américo Treminio, ya inscritos, y Félix Maradiaga, Medardo Mairena y Luis Fley, en proceso de inscripción, para elegir al candidato único de la oposición. Se trata, por lo tanto, de un nuevo golpe contra el derecho a la competencia política, después de que en los últimos ocho meses por lo menos cuatro precandidatos presidenciales han sido sometidos a una condición de asedio policial y arresto domiciliar, mientras que al partido PRD le cancelaron de forma ilegal su personería jurídica. La inhibición de facto contra Cristiana Chamorro es ilegal porque se ha violado su derecho a la defensa y tampoco existe una sentencia judicial. Este mediodía, decenas de policías antimotines allanaron su vivienda y la capturaron para ejecutar las órdenes políticas del Carmen. La juez orteguista, que ordenó el allanamiento policial a su casa, así como prisión preventiva, mientras es sometida a un espurio proceso criminal, se adelantó a aplicar medidas preventivas y a decretar su inhibición política, aunque no existe condena ni sentencia firme. De manera que esta inhibición de facto en cualquier momento puede convertirse en una inhibición jurídica porque los jueces y el Consejo Supremo Electoral, que están controlados por el FSLN, ya recibieron la orden de Ortega de emitir una sentencia condenatoria que se ejecutará de forma discrecional. Esas son las consecuencias del golpe de Estado que consumó desde el poder el presidente Daniel Ortega, primero al desmantelar el Estado de Derecho y eliminar la separación de los poderes del Estado entre 2007 y 2018, y después, tras la matanza de abril y la operación limpieza en 2018, al conculcar por las vías de hecho todas las libertades constitucionales. En Nicaragua los únicos golpistas están en el Carmen y sólo se puede hacer elecciones libres, transparentes y competitivas con la suspensión del golpe de Estado. No solamente Cristiana Chamorro, sino todos los ciudadanos, los periodistas independientes bajo persecución y la mayoría política azul y blanco del país se encuentran en la indefensión total. Y el único camino para recuperar las libertades es relanzar la resistencia cívica. Ese es el desafío que enfrentan hoy los líderes políticos, los otros siete precandidatos presidenciales que aún se encuentran en libertad y todas las fuerzas vivas del país, incluidos los servidores públicos, civiles y militares, los grandes empresarios y los gremios del sector privado y los líderes de la Iglesia Católica. Es la hora de tomar riesgos para salvar a Nicaragua. Esta es la hora de la unidad nacional para concitar el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional para aislar a la dictadura. El pueblo tiene derecho a manifestarse para recuperar las libertades de reunión y movilización y para demandar la suspensión del Estado policial, hasta lograr una reforma electoral con o sin Ortega y Murillo, que permita ir a elecciones libres con observación internacional. Elecciones libres en las que los partidos y los candidatos que compitan con el FSLN no sean eliminados de antemano, como el PRD y como Cristiana Chamorro, por el miedo y la certeza que tiene Daniel Ortega de que perderá el poder. Queremos elecciones sin inhibiciones contra los partidos opositores, sin inhibiciones contra el candidato a la presidencia de la República y los candidatos a diputados de la oposición, para que no se repita la farsa electoral de 2016 de una reelección sin competencia política, para que el 7 de noviembre el pueblo pueda decidir como en un gran plebiscito entre dos opciones, dictadura o democracia, y que puede escoger entre Ortega y el candidato único de la oposición si quiere cinco años más de dictadura o el cambio democrático con justicia que demandó la rebelión de abril hace tres años para terminar con la dictadura. Esta noche les presentaremos una entrevista sobre la crisis nacional, la escalada represiva y la inhibición de facto contra Cristiana Chamorro con los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica y Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Hablaremos con la doctora María Asunción Moreno, abogada experta en derecho penal sobre la persecución política y el proceso criminal contra la precandidata Cristiana Chamorro que pretende inhabilitarla de sus derechos políticos. Y desde San José, Costa Rica, tendremos un reporte especial con mi colega Cindy Regidor sobre la reunión que sostuvo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y con los cancilleres del SICA, incluyendo a México y República Dominicana. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. La Policía Nacional allanó la casa de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro este miércoles, después de que la jueza orteguista Karen Chavarría giró orden de captura en su contra. El despliegue de decenas de policías antimotines en las afueras y dentro de la residencia se mantuvo durante cinco horas, hasta que a eso de las 5 y 15 de la tarde, la policía le comunicó que quedaba bajo arresto domiciliar, en aislamiento, con una fuerte custodia de policías dentro de su casa. Chamorro Barrios es acusada por la Fiscalía por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos, a través de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La acusación es parte de un proceso para inhibir la de facto de la contienda electoral en la que Daniel Ortega buscará su cuarto período presidencial consecutivo. El Poder Judicial notificó que la orden de captura fue solicitada por la Fiscalía en la acusación interpuesta la noche del lunes, donde la institución pidió tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada. Este mediodía, Cristiana Chamorro tenía prevista una conferencia de prensa virtual para responder a la acusación en su contra, pero minutos antes, los oficiales entraron a su vivienda y comenzaron la requisa. Periodistas que daban cobertura al allanamiento y ciudadanos que llegaron a apoyarla fueron desalojados de la entrada de la casa de Chamorro. Agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional empujaron a las personas, golpearon y destruyeron celulares, mientras que para policías se encargaban de identificar y acosar a los comunicadores de medios nacionales e internacionales. Actores y organizaciones nacionales e internacionales expresaron su rechazo a la arremetida del régimen Ortega Murillo en contra de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro. La Secretaría de la Organización de Estados Americanos rechazó el proceso de inhabilitación de la candidatura de Cristiana Chamorro, y señaló que este nuevo atentado a la democracia imposibilita más la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país. Desde Costa Rica, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló que la arbitraria inhabilitación de la líder política Cristiana Chamorro refleja el miedo de Ortega a elecciones libres y justas, y que Nicaragua merece democracia real. Blinken se encuentra en Costa Rica para una reunión con cancilleres centroamericanos en su primera visita a América Latina. El gobierno de Costa Rica también condenó las acciones y llamó a las autoridades nicaragüenses a que detengan las medidas que comprometen el espacio cívico y democrático y alejan la perspectiva de elecciones justas, libres, creíbles e inclusivas. También el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, comentó que indignan los atropellos que se cometen en Nicaragua y que el arresto de Chamorro merece la condena de toda la comunidad internacional. Además, dijo que el pueblo nicaragüense debe lanzarse a la calle de manera cívica y pacífica y demostrar su indignación contra la tiranía. La Alianza Ciudadanos por la Libertad, en la que Chamorro se inscribiría como precandidata presidencial, expresó que la orden de detención y allanamiento contra Cristiana Chamorro y otros acusados, así como la imposición de medidas precautelares violatorias de la Constitución Política, han evidenciado nuevamente el colapso del Estado de Derecho y la falta de seguridad jurídica que afecta a todos los nicaragüenses. Por su parte, el precandidato presidencial Félix Maradiaga denunció que él y otros miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco fueron impedidos de movilizarse cuando intentaban llegar a la casa de Cristiana Chamorro. El sector privado también expresó su condena. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, aseguró que las acciones del Ministerio Público y el Poder Judicial constituyen una clara violación a sus derechos políticos y reclamó el cumplimiento del debido proceso y la garantía de presunción de inocencia. El COSEP denunció que las acciones se ejecutan como objetivos políticos, en beneficio del partido de gobierno, y constituyen acciones graves que impiden la solución a la actual crisis sociopolítica y el restablecimiento de la paz y la democracia en Nicaragua. La Cámara de Comercio Americana en Nicaragua, Amcham, agregó que espera que se revoque la persecución penal en contra de Cristiana Chamorro y demás comunicadores, tras calificar las acciones como un atropello a los derechos de los nicaragüenses. La solicitud del Ministerio Público de inhabilitar a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios para optar a cargos públicos y la petición de medidas precautelares en su contra son parte de una cadena de ilegalidades y arbitrariedades en la acusación interpuesta este lunes por la Fiscalía, que según juristas consultados por Confidencial, dejan en evidencia que se trata de un caso de persecución política. En la acusación, la Fiscalía solicitó su inhibición en el proceso electoral. Menos de 24 horas después, el juzgado quinto del Distrito Penal de Audiencias de Managua dio lugar a la medida precautelar al asegurar que Chamorro no está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal. La jurista y académica María Asunción Moreno explicó que la Fiscalía está violando la presunción de inocencia de Cristiana Chamorro, ya que no ha sido procesada ni condenada por ningún delito, por lo que está en pleno goce de sus derechos políticos. Moreno señaló que la inhibición para ejercer cargos públicos solo puede imponerse mediante sentencia firme condenatoria, ya que esta inhabilitación no es una medida cautelar, sino una pena que se impone una vez que la persona procesada es condenada. En la acusación, la Fiscalía también solicitó retención migratoria para Chamorro, la periodista María Lili Delgado y los ex trabajadores de la Fundación Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano. Además, les prohíbe concurrir a determinadas reuniones y lugares e incluso comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados para evitar que evadan el proceso investigativo llevado en su contra. La Organización Panamericana de la Salud confirmó este miércoles que Nicaragua será uno de los tres países de la región que será priorizado para recibir, a través del mecanismo COVAX, vacunas de AstraZeneca producidas por otros fabricantes, ante la decisión del gobierno de la India de continuar con la suspensión de las exportaciones de este biológico. La suspensión de las exportaciones fue una medida de emergencia que tomó el gobierno de India a finales de marzo pasado para vacunar a su población ante el incremento de contagios y muertes en este país asiático. La OPS mantiene comunicaciones de alto nivel para conseguir que se cumplan los acuerdos de envíos de vacunas que ya existían con el mecanismo COVAX y que afectan directamente a países como Bolivia, Nicaragua y Haití, pues estos recibirán la versión india de la vacuna AstraZeneca, conocida como COVID-Shield. El Ministerio de Salud iniciará la próxima semana la aplicación de la segunda dosis de la vacuna COVID-Shield que administró en los meses de abril y de mayo. Para esta jornada, el MinSA contaba con 335.000 dosis que fueron donadas por India y por el mecanismo COVAX, y de estas, 167.500 se utilizaron para aplicar la primera dosis, según detalla el sitio web de la OPS sobre vacunación. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy, y ahora nos comunicamos con los precandidatos presidenciales, Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica, inscrito en la competencia interna de la Alianza Ciudadana, y Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco en proceso de inscripción en el mecanismo para seleccionar al candidato único de la oposición. Les preguntamos sobre el agravamiento de la crisis nacional, la inhibición de facto contra la precandidata Cristiana Chamorro, y cuál es la salida que plantea la oposición ante esta escalada represiva. Juan Sebastián Félix, gracias por estar en esta entrevista. Queremos conocer su reacción ante el agravamiento de la crisis nacional. Hay una escalada represiva, hay un proceso inhibitorio contra una precandidata presidencial, Cristiana Chamorro, que el día de hoy fue allanada a su vivienda y está sometida a una captura policial con una orden de una jueza que prácticamente le pretende despojar de sus derechos políticos. ¿Cómo reaccionan ustedes como precandidatos presidenciales ante estos hechos, Juan Sebastián? Mi más enérgica protesta y mi solidaridad con mi prima, tu hermana, Cristiana, es realmente una barbaridad, un abuso, lo que la dictadura está cometiendo con esta orden de allanamiento y orden de captura. Esto solo muestra la locura que nos está llevando esta pareja de dictadores que nos está haciendo llevar a una deriva de un país que lo podemos perder si no actuamos de manera inmediata, Carlos Fernando. Es realmente, estamos a merced de esta pareja de dictadores que se aferran al poder a toda costa y tenemos que, precisamente, el llamado que estoy haciendo es que se hagan todo tipo de protestas de los sectores nacionales, económicos, gremiales, sociales, religiosos, para detener esta ola de represión que lleva ya tres años. Félix, vos has estado y estás, de hecho, bajo arresto domiciliar de facto desde hace varios meses. Ahora estamos ante una acción contra otra precandidata que apunta a despojarla de sus derechos políticos argüillendo un proceso criminal y una orden judicial. ¿Cómo reacciona? Esto es profundamente indignante y nos mueve de una forma particular porque es una especie de déjà vu. Como recordarás, en el 2018, cargos muy similares a los impuestos arbitrariamente contra Cristiana, que tiene nuestro más alto respeto. Todo el mundo sabe la integridad, no solo de Cristiana y de la Fundación Violeta Barrios, sino de tu familia, Carlos Fernando, al igual que Juan Sebastián. Así de que otras organizaciones vimos, precisamente, cómo en el 2018 se nos imputaron esos mismos delitos creados, falsos completamente, y los bienes que fueron confiscados, tanto los personales como los del instituto, no fueron regresados en ningún momento. Ahora vemos que han llegado hasta Cristiana. Esto debe ser la gota que derrama el vaso. No solamente porque Cristiana goza, sin lugar a duda, de un amplio respaldo nacional y por lo que ella representa desde la posición política, sino porque, como claramente dijo Juan Sebastián, hoy se lo hacen a Cristiana, esto se lo pueden hacer a cualquier otro nicaragüense. Esto debe movilizar, y debo decirlo claramente, Carlos Fernando, a los sectores económicos del país que hasta ahora habían pensado que con el dictador se puede encontrar algún tipo de alternativa de negociación. Claramente Ortega tiene un proyecto de enquistarse en el poder que obliga a que la ciudadanía nicaragüense recurra a la resistencia cívica, a la desobediencia civil y a la unión de todas las expresiones de la oposición contra el dictador. ¿Cómo se puede, Juan Sebastián, organizar, desatar esa resistencia cívica y promover esa unidad nacional bajo la situación actual de estado policial? La policía prácticamente tiene en este momento, ha tenido a lo largo del día, cercada a la casa de Cristiana, los periodistas están siendo retirados de la zona y ustedes tampoco se pueden movilizar. ¿Cómo puede la gente protestar por esto y por otros elementos de esta escalada represiva? Bueno, yo creo que lo que hacía el llamado más temprano cuando le cayeron a la casa de Cristiana es que efectivamente lo que hay que hacer acá son actos de protesta desde las cuadras, desde los barrios, desde las ciudades, desde los municipios porque no van a tener la capacidad física represiva de poder cubrir todo el territorio nacional. Carlos Fernando, lo importante de este momento es que estamos llegando a un elemento de represión en el cual si no hacemos algo en este momento, y con esto también hago un llamado a los distintos sectores económicos, sociales, religiosos, como decía anteriormente, nos podemos lamentar en un futuro por lo que pueda pasar en el sentido de las libertades que están en juego en este momento. Hoy es Cristiana, mañana puede ser cualquiera de nosotros, decíde mi mensaje anteriormente. De tal manera que es precisamente frente a esta represión que tenemos que ser creativos, que tenemos que buscar la forma de cómo atacar a este régimen y su represión mediante la protesta cívica, pacífica, segura, y hay un montón de elementos dentro del repertorio de acciones que se pueden hacer, piquetes, paros nacionales, existe una gran cantidad de elementos de protesta que están sobre la mesa y que deben de implementarse, a mi juicio, si no este país lo vamos a perder con esta dictadura que realmente está, como decía, llevando a la destrucción de todas las instituciones, de todas las libertades públicas, Carlos. En este momento la mirada de la población está sobre ustedes y sobre otros precandidatos presidenciales que están en libertad, son siete en total, está sobre los líderes políticos del movimiento de la Alianza Ciudadana que se convirtió por las vías de hecho en la única casilla de la oposición. Y ustedes están apelando y llamando también a otros sectores de la población. Félix, primero, ¿cuál es la respuesta de ustedes como precandidatos presidenciales y como líderes políticos en esta crisis? Y vamos a hablar después sobre los otros sectores. Yo creo que tenemos una enorme responsabilidad histórica, Carlos Fernando. Yo lo que yo he intentado, con los márgenes muy estrechos, no diré de libertad, sino de movilidad, que a veces tengo, es aprovechar cada vez que me permiten una salida para levantar una bandera en cualquier esquina de la ciudad capital o en cualquier otro lugar, como lo han hecho también otros opositores. Entonces yo creo que los precandidatos tenemos esa enorme responsabilidad, en primer lugar. En segundo lugar es hacer un máximo esfuerzo de poner de lado cualquier diferencia que hasta ahora ha sobresalido en la oposición nicaragüense y tratar de robustecer una unidad más amplia que vaya más allá de lo electoral. Yo insisto que no hay las condiciones adecuadas para ir a elecciones, pero tenemos que utilizar este periodo electoral como una herramienta para la resistencia ciudadana. En otras palabras, utilizar el proceso electoral como una gran plataforma política para elevar el costo del dictador de la democracia que nos está robando, pero no aceptar sus reglas. Y esto me lleva al tercer punto. Yo creo que la Alianza Ciudadana, el partido C por L, debería continuar normalmente con el proceso e inscribir a Cristiana como un acto de desobediencia y de retar al poder. No podemos aceptar que esta inhibición de hechos, que además de eso está al margen, viola no solamente la ley 735, sino que además de ello le da facultades a la fiscalía y al ministerio público que no tienen. Hay que insistir en este caso. Cristiana no está inhibida. Y quien está inhibido es el dictador y Murillo. Ellos son los únicos inhibidos, porque están inhibidos moralmente y están inhibidos jurídicamente. El proceso de inscripción debe continuar como una forma de desobediencia civil. El proceso se suspendió hoy, dijeron los líderes de la Alianza Ciudadana, pues como un acto de, en primer lugar, de solidaridad con Cristiana Chamorro ante la escalada represiva y para analizar la situación. Entiendo que no está suspendido. Ustedes tenían un encuentro, me refiero a los precandidatos, que no están inscritos en la Alianza, como lo está Juan Sebastián, Arturo Cruz, Noel Vidaable y Américo Tremino. ¿No existe una convocatoria para reanudar ese proceso el día de mañana todavía? Me parece un excelente gesto que se haya tomado esa medida de solidaridad, pero todavía no hay una convocatoria. Entiendo que se va a hacer en los próximos días. Pues Sebastián, ustedes han hablado de lo que otros sectores del país pueden hacer en esta crisis. ¿Qué pueden hacer? Estamos hablando de los sectores económicos, sectores sociales, sectores religiosos. Preguntaría yo, los servidores públicos, los empleados públicos, ¿qué pueden hacer ante esta crisis cuando el país está bajo esta situación de estado policial? La gente dice, es que si yo tomo algún paso, adopto algún riesgo, me va a caer la DGI. Bueno, tu familia está en este momento procesada por un juicio incudado por la alcaldía y hay muchos sectores que tienen temor de esas represalias. Posiblemente las represalias que están recayendo, sobre todo la población en este momento, son incluso mayores. Bueno, por eso es que hacía la reflexión, Carlos Fernando, de que este es el momento. Porque si no tomamos acciones específicas de protesta en contra de esta dictadura, con estas acciones que han hecho contra Cristiana, probablemente mañana nos podríamos lamentar. Y eso es lo que queremos evitar. Tomar acciones, ver todas las acciones que están sobre la mesa, sobre las posibilidades para que de manera unida el pueblo nicaragüense con los distintos sectores hagamos lo que tengamos que hacer, la protesta que tengamos que hacer, que los servidores públicos hagan su protesta, que el sector privado haga su protesta, que el sector religioso haga su protesta. Ese es el llamamiento que se está haciendo ante estas circunstancias que ya no se tolera, Carlos Fernando. Tenemos que tomar la acción, tomar las calles, tomar cualquier tipo de acción cívica y pacífica, que vea la dictadura de que está cruzando todas las líneas rojas y que nosotros, la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, está en contra de esta dictadura. Mientras tanto, ¿qué pasa con el proceso electoral? Las elecciones están en pausa en esta crisis en la que ya se canceló la personería jurídica de un partido. Ahora se pretende inhibir a una precandidata presidencial. El país está bajo estado policial. ¿Vamos a elecciones el 7 de noviembre o se van a posponer esas elecciones? ¿Cómo se va a hacer la reforma electoral si el régimen mantiene el control del sistema electoral, Félix? Yo creo que las elecciones han estado desde hace tiempo en serio cuestionamiento por todo lo que ha señalado. Además de ello, por el incumplimiento que ha habido a las resoluciones de la OEA, tanto del 2019 como la resolución de Washington de octubre del año pasado. Además de eso, no hemos visto libertad en los presos políticos, no hemos visto ningún gesto de parte del régimen. Y ahora este acto arbitrario de persecución política contra una de las candidatas de mayor viabilidad política, donde claramente demuestra que la dictadura le tiene miedo a Cristiana y a cualquier candidato o candidata que le signifique un reto verdadero a su proyecto dictatorial. Yo creo que amerita seriamente que todos los precandidatos tomemos una pausa en algún momento y evaluemos esas condiciones electorales y de hecho sentarnos incluso con el partido C por L para tomar las medidas correspondientes de forma unificada. Porque yo siempre he dicho, Carlos Fernando, que lo importante es que el dictador pague el mayor costo político de cualquiera de los escenarios electorales. Si no vamos, no va nadie. Y si vamos, vamos todos. Pero en este momento las pautas, las reglas del país, las pone la dictadura. Hace tres días estabas hablando de un proceso de incorporación de otros candidatos en la alianza cívica. Hoy todo el mundo está hablando de la crisis, está hablando del cierre del espacio político, se está preguntando si habrá o no condiciones para la vida electoral bajo estas circunstancias, Juan Sebastián. Mira, sobre eso iba a comentarte, porque realmente, como yo lo interpreto, es de que la oposición nicaragüense tomó acciones unitarias que hizo a la dictadura reaccionar. Yo lo veo de la manera inversa. La dictadura está reaccionando equivocadamente y lo ha venido haciendo en las últimas semanas con la cancelación del PRD, que más bien ayudó a la unificación de las fuerzas opositoras y ahora comete esta barbarie jurídica de lo que están haciendo con Cristiana. Entonces yo creo de que esto es precisamente por las acciones que ha tomado la oposición. Yo creo que este tema de reflexión, en este sentido de participar o no en las elecciones, Carlos, yo he sido más directo, y creo yo de que hay que llegar hasta el último momento, hasta las últimas circunstancias, con la defensa del derecho sagrado al voto. Si nosotros nos retiramos de esta contienda, considero, es mi opinión, algunos podrán no compartirla, pero considero de que le estaríamos haciendo un favor a la dictadura si nos retiramos. Si nos mantenemos incomodando a esta dictadura, si nos mantenemos hasta el último minuto y llegamos al 7 de noviembre y hacemos una avalancha de votos, le va a costar mucho más a la dictadura robarse las elecciones. ¿Nos van a facilitar robarse las elecciones si no participamos? Esos pasos unitarios que menciona Juan Sebastián Chamorro después del cierre de la opción del PRD, de la coalición nacional, que se están agrupando en torno a una sola casilla electoral, ¿es suficiente eso, Félix, para devolverle la esperanza a la población? La gente estaba muy desesperanzada. Dijeron, no hubo unidad de la oposición, no se pudo armar una alianza electoral. Ahora se está explorando otro camino. Viene la reacción del régimen, viene el zarpazo, viene la guillotina. Estos pasos son suficientes para devolverle la esperanza y la confianza a la gente en un sistema electoral sobre el que nadie tiene absolutamente ninguna confianza. Son necesarios, pero no suficientes. Y en eso yo estoy en respetuoso desacuerdo con mi buen amigo Juan Sebastián Chamorro. Yo creo que hay que tener mucho cuidado de no darle, digamos, al dictador la certeza de que vamos a aceptar cualquier tipo de regla, cualquier tipo de condición hasta el mero día de las elecciones. Me parece que ciertamente, en esa parte, coincido totalmente con Juan Sebastián, tenemos que hacerle pagar el mayor costo político a la dictadura, organizándonos políticamente, proponiendo un plan de nación que entusiasme el voto, tratando de evitar al máximo el abstencionismo. Pero la verdad de las cosas es que el principal promotor del abstencionismo es Ortega, porque si llegamos a un punto en que no hay condiciones mínimas para que la gente salga masivamente a votar, podemos caer en escenarios que ya se vieron en Nicaragua, como fue el escenario del año 2016 o el año 2011 de los circos electorales. Por eso creo que lo importante es que actuemos de forma unificada, que actuemos de consenso con una oposición que, como insisto, si va a las elecciones, vamos con todo ese esfuerzo conjuntamente, pero si no hay condiciones, no deberíamos presentarnos ninguno de los principales actores. Creo que esto es algo que se debería decidir en algún momento, colectivamente y en consenso. ¿Quién lidera este movimiento hoy, Juan Sebastián? Por una parte está lo que llaman el comité de enlace de la Alianza Ciudadana que está discutiendo sobre los mecanismos de participación y organización de redes electorales, pero por otro lado están estos ocho precandidatos presidenciales. Bueno, ahora hay una precandidata presidencial que está bajo arresto policial. No sabemos si eso se va a traducir en una detención. Hay un juicio en esa dirección para despojarle de sus derechos políticos y la gente pregunta, bueno, ¿dónde está el liderazgo de la oposición? ¿Son liderazgos individuales? ¿Tienen capacidad realmente de coordinar y presentarle un frente nacional al país, a la comunidad internacional y a los otros sectores, incluido al sector empresarial, al sector religioso y a los sectores sociales? Creo yo que con cercenar la personería jurídica al PRD se consolida la Alianza Ciudadanos por la Libertad como la mejor opción, que en mi juicio era la mejor opción anteriormente, pero ahora es la mejor opción y la única que ha quedado, así que este proceso, este error de la dictadura está precisamente haciendo de que los liderazgos individuales como somos los precandidatos, las estructuras políticas como son la Alianza Ciudadana, Ciudadanos por la Libertad y las organizaciones que lo componen y organizaciones que se van eventualmente a aliar en este proceso, ayuda a integrar en esta lucha un liderazgo que identifica liderazgos individuales pero que también se fortalece con liderazgos institucionales. Tenemos que tomar en cuenta que la Alianza Cívica, la Unidad Nacional existen, continúan trabajando y precisamente creo que ahí es donde radica el error de Daniel Ortega de que de alguna manera ha hecho que estemos bajo el mismo techo en esta lucha. Esto es algo que se había venido hablando desde hace muchos meses, Carlos Fernando, y creo que precisamente ellos reconocen el error de la dictadura de haber provocado esta unidad y precisamente por eso actúan con este zarpazo que es realmente totalmente absurdo por lo ilegal que es y veremos, verdad, yo lo había dicho, este proceso unitario va a generar una reacción fuerte de parte de la dictadura, no tomó ni siquiera un día para ver los resultados de esta acción. Yo creo que esta es una lucha, Carlos Fernando, por los derechos constitucionales, particularmente las libertades, tenemos cada uno de nosotros, en especial los precandidatos de salir a las calles, de salir a protestar, como lo hemos estado haciendo durante estos últimos tres años, este es el momento donde efectivamente tenemos que hacer este trabajo por los derechos de todos los nicaragüenses y por eso es que estamos precisamente haciendo este llamado a los distintos sectores a que de su manera, de la manera que puedan, que sea seguro, mencionaste las represalias, que puedan haber, la represión, todo eso hay que considerarlo, pero que se pueda hacer algo que lleve a una manifestación, porque si no, a una manifestación de protestas cívicas, pacíficas y seguras que nos lleve a ejercer la presión necesaria, porque de otra manera van a seguir en esta oleada represiva, Carlos. Félix, ¿cómo se puede dar ese paso de esta convergencia a una resistencia cívica más activa que se ha venido intentando a lo largo de todos estos meses y ahora la dictadura está empleando un mayor despliegue de fuerzas policiales e incluso acciones preventivas para que antes de que se desarrollen las protestas se llevan a cabo las detenciones? La pregunta es, ahora que hay mayor convergencia y que hay distintas fuerzas que están participando en este proceso, ¿esto se puede traducir en otro tipo de resistencia cívica o se va a encauzar exclusivamente a preparar comités de participación en el sistema electoral? Bueno, yo creo que el primer paso para la resistencia cívica es precisamente tomar la determinación y el riesgo de hacerlo. Hasta ahora había sucedido que la oposición nicaragüense, a mi juicio, estaba dividida en dos grandes bloques, un bloque, digamos, un poco más enfocado de una estrategia de alance electoral y otro bloque que incluso propuso en algún momento paros nacionales y mecanismos de desobediencia que hicieron, Carlos, que se hubieran heridas muy profundas entre los dos bloques, ¿verdad?, que consideraban radicales a quienes hablábamos de la importancia del paro nacional o de la importancia de medidas de calle, digamos, que pudieran elevarle el costo político a la dictadura. Mi expectativa, mi esperanza, es que aprendamos las duras lecciones que se han sufrido en todo este tiempo y que se resumen a lo siguiente, Carlos Fernando. Primero, Ortega empezó persiguiendo y espero no ser controversial con lo que voy a decir, pero hablo desde el corazón a los descalzos, a los descamisados, a los más pobres, Carlos Fernando. Vos has visto con tus propios ojos el sufrimiento de la familia, de los presos políticos y creo que el mensaje es que Ortega no tiene mentalidad de clase económico-política a la hora de ir frontalmente contra un opositor. Nos indigna tremendamente lo que ha pasado contra Cristiana, pero esto es algo que puede pasar contra todos nicaragüenses. Aquí no hay clase política, no hay religión, no hay izquierda y derecha, así que mi mensaje es que aquellas personas que están diciendo bueno, no me uno con aquellos de izquierda, no me uno con los evangélicos, no me uno con los movimientos pobrecistas, con los jóvenes ambientalistas, con los feministas, ¿a qué Ortega va a pasar contra quien tenga que pasar para quedarse en su proyecto dictatorial? Y esto obliga a que todos los nicaragüenses apartemos cualquier diferencia pequeña que tengamos y pongamos en el centro de nuestro propósito político sacar a la dictadura y la agenda de democracia y de justicia. Ya tendremos tiempo para resolver los otros temas que nos puedan dividir sin esa plena unidad, Carlos Fernando, de todas las expresiones de oposición, como la que vimos en el 2018 donde nadie le preguntó una marcha al vecino que si era de izquierda o de derecha, que si era católico o evangélico, sin ese tipo de expresión de pluralidad va a ser difícil desplazar la dictadura. En conclusión, Carlos Fernando, la principal herramienta para poder desplazar la dictadura es la plena unidad de todas las expresiones de la sociedad nicaragüense, de los hombres y mujeres. ¿Qué expectativa tienen ustedes del impacto de este proceso unitario en la comunidad internacional? Hoy estuvo en Costa Rica el secretario de Estado Anthony Blixen, se reunió con el canciller Moncá, no se sabe qué conversaron, hay unas declaraciones de Blixen condenando la inhibición de facto contra la precandidata Cristiana Chamorro, hay también señalamientos sobre el tema del déficit democrático que hay en Nicaragua, también habló sobre las sanciones, pero hay otros sectores que siguen demandando diciendo queremos ver realmente una unidad de la oposición nicaragüense para que se convierta en una alternativa de poder y brindarle mayor respaldo. Sebastián. Yo creo que lo que ha ocurrido esta semana y me refiero a la llegada de los cuatro precandidatos Cristiana y los demás precandidatos de la coalición nacional permite presentar un escenario de unidad, la unidad evasiva que había costado tanto mostrar signos de que ocurriera, yo creo que se logró dar. Este es un elemento que tiene valiosísima importancia, Carlos Fernando, porque efectivamente los distintos sectores internacionales habían de alguna manera visto con algún tipo de incredulidad de cómo es posible de que frente a una dictadura como la de Ortega nos tuviéramos unidos. La unidad o la unión que creo que es la palabra correcta a utilizar es un proceso y no debe de verse como algo que ya se logró y ya llegaste a la tierra prometida, sino que es un proceso que se debe de conservar, que se debe de mantener, se debe de cultivar a través de la confianza, a través del interés mutuo de acabar con la dictadura y creo que esta semana que lamentablemente quedó opacada por estos episodios tan lamentables que han ocurrido contra Cristiana y que dicho sea de paso está llamando totalmente como debe de ser la atención internacional, pero sí hemos tenido reacciones muy positivas de este acercamiento que han habido de los dos bloques y creo yo que ya ese tema de la unión evasiva ya podemos verla desde una perspectiva más constructiva en base a lo que ha ocurrido y hoy realmente agradezco y felicito a los precandidatos de la coalición nacional del paso que tomaron de acercarse a Alianza Ciudadana e igualmente a Alianza Ciudadana por abrir las puertas así que yo creo que este elemento de unión de alguna manera Ortega la está facilitando con su propia represión y nos está haciendo recordar Carlos Fernando de que las diferencias que puedan haber entre opositores diferencias que lamentablemente generaron niveles de desesperanza particularmente en el pueblo azul y blanco pero que no pasaron desapercibidos en el ambiente internacional han quedado atrás y que frente a este enemigo monstruoso con estas atrocidades de su represión ilegal y absurda nos hemos más bien nos ha ayudado a cerrar fila frente a este ataque es un momento para acuerpar a Cristiana que está siendo atacada en este momento pero eventualmente la dictadura va a querernos atacar a todos y cada uno de nosotros Carlos por el trabajo que hemos hecho para terminar Félix se venció el plazo que estableció la OEA para las reformas electorales ¿cómo queda la gestión en este caso de América Latina la Unión Europea frente a esta crisis ante este proceso de unidad o de acercamiento que se está produciendo en la oposición? Bueno, yo creo que en este momento el sistema interamericano tiene un reto inédito en la historia de las relaciones internacionales porque ha habido un incumplimiento un incumplimiento completamente descarado en las narices de la Secretaría General y el Consejo Permanente de la OEA al igual que un desconocimiento del mandato de la Asamblea General como lo hemos dicho en las conversaciones que hemos obtenido con varios de los actores de la OEA si la organización de Estados Americanos permite que un régimen como el de Ortega incumple ese mandato de la OEA ¿qué va a pasar con la Carta Interamericana? ¿qué va a pasar con la tradición democrática que viene estableciendo la Carta Interamericana concretamente en su artículo 3 por ejemplo que establece las condiciones mínimas para que un Estado sea miembro de ese sistema? Yo creo que las pelotas también están en la cancha del sistema interamericano lo dijimos recientemente en la presentación con el Parlamento Europeo también con el Parlamento Español hace tres días también se presentó una iniciativa similar pero a la par de todos estos mecanismos de presión internacional la oposición nicaragüense tiene también esa enorme responsabilidad de actuar con la mayor unidad posible con la unión como sugería Juan Sebastián me gusta ese concepto de cara a la dictadura yo creo que esos son los dos grandes elementos de presión la coordinación interna más la presión internacional yo creo que el pueblo de Nicaragua para no dejar este concepto en el aire en cuanto a la desobediencia Carlos Fernando puede hacer y debe hacer actos de desobediencia pero al pueblo nicaragüense no se le puede pedir más sacrificio no se le puede pedir más sangre no se le puede pedir más dolor porque el pueblo de Nicaragua ya puso su cuota para la libertad eso es lo que dicen los precandidatos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga continuamos con la abogada María Asunción Moreno para analizar la inhibición de facto contra la precandidata Cristiana Chamorro la censura no puede existir en esta época la censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo estas redes sociales no se pueden censurar no importa lo que hagan ustedes y yo podemos decir lo que quieran así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial donde les dicen la verdad donde saben realmente lo que está ocurriendo porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar y ahora vamos al análisis de la abogada María Asunción Moreno experta en derecho penal y miembro de la Alianza Cívica sobre la inhibición de facto en esta entrevista que realizamos una hora antes de que se conociera la orden de captura y la detención policial de la precandidata Cristiana Chamorro en su casa de habitación doctora Moreno la decisión de la fiscalía de despojar de sus derechos políticos a la precandidata Cristiana Chamorro y declararla prácticamente inhibida de facto tiene una validez jurídica o es solamente una acción política Carlos Fernando realmente debemos de tener claro que todo este proceso que se ha iniciado un proceso de investigación que ha concluido con la presentación de una acusación contra Cristiana Chamorro realmente se trata de un caso de persecución política que difícilmente aprueba un examen jurídico legal de lo actuado hasta este momento cuando el Ministerio Público en su último comunicado señala que está solicitando la inhabilitación para ejercer cargo público en contra de Cristiana Chamorro por encontrarse un proceso penal abierto realmente está solicitando una medida que no existe en nuestro código procesal penal las medidas cautelares están establecidas en la ley y la inhabilitación para ejercer cargo público no es una de esas medidas cautelares de tal forma que lo que se está haciendo es una inhibición ilegal que claramente contradice y violenta no sólo al marco jurídico penal de nuestra ley en nuestro país sino también la propia constitución que es muy clara al señalar en el artículo 47 que los derechos políticos y ciudadanos solamente pueden ser suspendidos por sentencia condenatoria emitida por un juez y el día de ayer en una hora poco usual se presentó una acusación a las 6 y 20 que es lo que consta en el sistema nicaragos de los juzgados contra Cristiana en donde también hemos visto que se ampliaron los delitos que se le imputan inicialmente el Ministerio Público había señalado que se estaba haciendo una investigación por lavado de dinero y lo que hemos visto o al menos lo que se ha oficializado porque el escrito de acusación todavía no lo conocemos es de que se le está imputando delitos socioeconómicos como es el delito de gestión abusiva y o el delito de falsificación ideológica documental junto con el delito de lavado de dinero esa acusación judicial se debe someter a pruebas o puede ser ejecutada de manera expresa si este juez solamente está siguiendo órdenes políticas como lo está haciendo en este momento la fiscalía es decir podemos pasar de una inhibición ilegal a una inhibición jurídica decretada por el juez a ver no como te digo las inhibiciones la inhibición para ejercer cargos públicos no es una medida precautelar en la ley son penas en alguna ocasión son penas principales es decir si nosotros vemos los delitos que se están imputando en la acusación encontramos que estos delitos son sancionados además de penas de prisión hay penas de inhabilitación de tal forma que la inhabilitación para que todos los que usted le evidente sepan la inhabilitación para ejercer cargos públicos es una pena que a veces es principal y otras veces es accesoria cuando es accesoria que no es el caso de los delitos que se están imputando cuando como consecuencia de la privación de libertad de la persona es evidente que no puede ejercer ningún cargo público pero en este caso los delitos que se están imputando también llevan como pena la inhabilitación pero para que se pueda imponer necesitamos una sentencia condenatoria y hay algo muy importante también que señalar condenatoria firme eso que quiere decir que se hayan agotado todos los recursos contra esa resolución condenatoria realmente se inició una etapa de investigación cuyo origen de toda actuación de la fiscalía de la policía ha sido no solo arbitraria sino ilegal porque recuerda que el origen de este proceso penal es un proceso administrativo ante el Ministerio de Gobernación en donde Cristiana y dos trabajadores más fueron citados ante el Ministerio de Gobernación para que aclararan algunos indicios que según el Ministerio de Gobernación habían algunas inconsistencias y para ello le dieron 24 horas para presentar y aclarar esas inconsistencias que es lo que vimos a continuación Carlos lo que vimos fue que en menos de 24 horas ellos fueron citados ante el Ministerio Público como consecuencia de una denuncia que pone el Ministerio de Gobernación en Fiscalía en el ámbito administrativo eso eso que quiere decir el derecho a la defensa y el debido proceso que conocemos todos se debe respetar no solo en el ámbito penal sino también en cualquier ámbito jurídico y en este caso debió respetarse en el ámbito administrativo y no se garantizó ese derecho a la defensa pero en este momento ya hay una acusación en el juzgado la pregunta es ¿el juez va a someter esa acusación a pruebas o simplemente puede dictar una sentencia express como ha ocurrido en muchos otros juicios políticos en el país? Efectivamente una vez concluida el periodo de investigación que aquí me llama poderosamente la atención mira por la gravedad de los hechos que se dicen investigar principalmente el lavado de dinero estamos hablando que no han pasado ni 20 días de investigación cuando en este tipo de delitos realmente da la complejidad de la investigación de este tipo de delito se suele durar muchísimo más tiempo pero bien digamos que la fiscalía fue muy eficiente en investigar y el día de ayer presenta la acusación para poder presentar una acusación la fiscalía está obligada en este caso concreto es la celebración o la realización de una audiencia inicial ¿cuál es la finalidad de una audiencia inicial Carlos? La audiencia inicial el juez de audiencia en este caso tengo entendido que Karen Chavarría realmente lo que va a hacer es revisar el nivel acusatorio es decir el escrito de acusación y verificar lo que debería de hacer si cumple con los requisitos formales que la ley que el código procesal penal señala y dos ver realmente si existen el tema ver las medidas cautelares es decir decidir sobre en este caso por la gravedad de los hechos la única medida cautelar que cabe es la de la prisión preventiva legalmente hablando sin embargo no sabemos si se va a aplicar algún otro tipo de medida pero como se trata de lavado de dinero la ley te señala claramente que la medida cautelar que podría decretar la judicial en esta audiencia es la de la prisión preventiva y a la vez remitir a juicio la causa si considera que la fiscalía está ofreciendo los suficientes elementos de convicción para que este caso pase a juicio es un juicio donde se evacúan las pruebas es un juicio donde el juez dentro de las reglas del estado de derechos que sabemos que no son las que están privando en este caso deba valorar las pruebas y emitir una sentencia sobre culpabilidad o no de la persona en este caso la única persona acusada es Cristiana Chamorro en consecuencia no hay una suspensión de derechos políticos si no existe esa sentencia en qué momento entra el Consejo Supremo Electoral a determinar si un ciudadano puede o no ser inscrito como candidato en una para un cargo de elección popular en primer lugar Carlos Fernando yo te quiero decir Cristiana Chamorro como ciudadana nicaragüense aunque esté siendo acusada ante los tribunales goza plenamente de sus derechos políticos porque solamente a través de una sentencia se le puede suspender y eso es muy importante que se tenga claro no solamente porque no hay una sentencia también porque a todos a todo procesado le acompaña la presunción de inocencia la cual solamente es derribada por así decirte jurídicamente a través de una sentencia de condenatoria de culpabilidad de tal forma que Cristiana goza de presunción de inocencia porque es una garantía del debido proceso y además no tiene ninguna sentencia condenatoria en contra de ello eso nos lleva a confirmar que ella tiene todo el ejercicio pleno de sus derechos políticos ¿en qué momento el Consejo Supremo Electoral puede intervenir en temas de inhibición? en distintos momentos Carlos Fernando recuerda que hasta el momento según el calendario electoral es el 28 de julio que se inscriben candidatos es decir nosotros hasta el momento en Nicaragua dentro del calendario electoral no existen candidatos inscritos y para inhibir a un candidato tienes que tenerlo inscrito ahora tienes que tenerlo inscrito si cumple con los requisitos legales que establece la constitución política porque si hay un ciudadano que no cumple con los requisitos obviamente es inimaginable su inscripción la otra forma de inhabilitarlo antes es obviamente tener una sentencia condenatoria que tiene que ser firme ¿eso qué quiere decir? que realmente se le tenía que haber dado toda la oportunidad a la persona condenada a apelar e irse hasta la Corte Suprema y realmente que hubiese una confirmación de la sentencia ¿qué está pasando con la contrarreforma de la ley electoral? que es muy importante que la relacionemos en este caso que a todas luces se trata de un caso de persecución política realmente la contrarreforma aprobada que se hizo da amplias facultades muy discrecionales que rozan en la arbitrariedad del Consejo Supremo Electoral y aunque la Constitución te dice cuáles son las causas de inhibición o las causas por las cuales no puedes ser candidato a la opción de un cargo público en este caso a la presidencia o vicepresidencia de la República que está en el artículo 147 el Consejo Supremo Electoral dentro de esa discrecionalidad que le dieron en la contrarreforma perfectamente puede resolver y decir que debido a que se encuentra en un proceso de investigación penal o en este caso en un proceso penal que todavía no ha iniciado porque no se ha celebrado la audiencia inicial pues la inhiben para que la declaran inhibida para poder inscribirse ¿Cuál es la reacción de la Alianza Ciudadanos por la Libertad a la cual llegó ayer Cristiana a declarar su intención de inscribirse como precandidata presidencial para competir junto con otros siete precandidatos por la selección del candidato único de la oposición el día de hoy se suspendieron los encuentros que tendrían con varios precandidatos para que conocieran el mecanismo de selección y decidieran la inscripción definitiva este proceso se va a continuar en los próximos días ¿seguirá participando Cristiana Chamorro en ese proceso como anunció que era su intención? Se mantiene abierta lo único que hicimos fue suspender hoy y por supuesto nosotros consideramos que Cristiana no está no tiene suspendidos sus derechos políticos por lo tanto nosotros seguiremos realmente con las puertas abiertas para todos los precandidatos incluidos Cristiana ¿cómo afecta esta crisis el proceso electoral desde la perspectiva de la Alianza Ciudadanos por la Libertad? ¿se mantiene abierta la vía electoral? ¿se está cerrando con las inhibiciones que ya ocurrieron? en primer lugar al partido PRD ahora hay una candidata que está señalada pues por la fiscalía y por el juez hay otros que están señalados por las vías de facto por el hecho de que están bajo arresto domiciliar ilegal Mira Carlos Fernando nosotros creemos seguimos creyendo que la salida para acabar con la dictadura con esta etapa de represión y de graves violaciones de derechos humanos tiene que ser cívica y pacífica y aunque todo todo lo que ha pasado en los últimos tiempos y sobre todo de septiembre del año pasado a esta fecha con la aprobación del bloque de leyes represivas que fueron todos preparando un andamiaje jurídico para de alguna manera ir aplicándolo en esta etapa preelectoral y en la electoral nosotros vamos a seguir en la lucha en la medida en que consideremos que todavía los nicaragüenses podemos optar por la vía cívica y pacífica si de aquí a septiembre o antes realmente las condiciones son demasiado desfavorables pues lo lo conversaremos y vamos a tomar una decisión por el momento si creemos que por la población nicaragüense por cada uno de nosotros debemos seguir en la lucha y que Daniel Ortega podrá inhibir a uno dos tres ciudadanos pero no va a poder inhibir a millones de nicaragüenses que están decididos a derrotar a Ortega en las urnas de tal forma que si creemos que hay que darle la oportunidad tenemos que darnos la oportunidad como país de ver si podemos salir de esta dictadura por la vía cívica si no pues tendremos que como país pensar en otra salida pero nosotros creemos que es la cívica y la pacífica y esa solamente es la vía electoral por el momento Continuamos con la visita que realizó el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken a Costa Rica donde se reunió con el presidente Carlos Alvarado y los cancilleres del SICA México y República Dominicana y también sostuvo una reunión bilateral con el canciller de Nicaragua Denis Moncada nuestra colega Cindy Regidor se encuentra en Costa Rica y nos tiene un reporte especial sobre esta cumbre regional hemos entrado de lleno a ver una agenda de temas que son importantes en la relación bilateral entre los Estados Unidos y Costa Rica una relación de valores comunes que es lo más importante los valores de la democracia los valores de los derechos humanos los valores de el progreso enfocado en las personas la discusión ha ido en temas de agenda donde el gran reto que tenemos por delante es esta relación basada en valores en principios esta relación estratégica como la podemos llevar a un siguiente nivel de cooperación tanto en el ámbito bilateral en la región así como en el ámbito multilateral la buena gobernanza es fundamental para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades del momento sin embargo nos reunimos en un momento en que la democracia y los derechos humanos se ven socavados en muchas partes de la región vemos esto en la oración de la independencia judicial las medidas represivas sobre medios independientes y ONG la prohibición de oposición política y partidos políticos sean de derecha izquierda centro debemos trabajar con los demás países nosotros asumimos ese compromiso cuando adoptamos la carta democrática interamericana debemos tener en cuenta que eso es lo que esperan sus ciudadanos que los funcionarios públicos rindan cuentas al público y protejan sus derechos que tengan elecciones libres e imparciales que no usen su poder para castigar a sus críticos lo que nos gustaría ver es una renovación del compromiso de parte de todos los países que suscriben a la carta democrática interamericana de volver a comprometerse con sus principios comprometerse de manera eficaz porque son compromisos que cada uno ha hecho también con sus propios pueblos acerca de la fortaleza de las instituciones democráticas acerca de respetar el estado de derecho a fin de garantizar que tengamos libertad de prensa libertad de asociación libertad de criticar porque lo que estamos observando en muchos sitios del mundo incluida esta región es un retroceso de esos principios básicos y de la democracia las sanciones tienen una finalidad y esto es el promover la rendición de cuentas para aquellos que cometen abusos violaciones de derechos humanos o caigan la democracia o cometen actos corruptos y eso es lo que nosotros vemos en ambos países Venezuela y Nicaragua siempre ha estado claro y siempre dijimos que las sanciones no son permanentes apuntan a generar cambios positivos en la conducta y las acciones del gobierno o de personas en particular y la eliminación de las sanciones siempre está disponible tanto para entidades como gobiernos particulares que tomen medidas considerables para restaurar el orden democrático para aquellos que se nieguen a participar en violaciones de derechos humanos para aquellos que hablen contra abusos cometidos por las autoridades en lo que respecta al sufrimiento de los venezolanos o de los nicaragüenses es que los gobiernos deben hacer lo correcto y abordar las inquietudes de sus pueblos y realmente respaldar la democracia los derechos humanos y los valores que todos estos países asumieron por ejemplo en la carta interamericana esa es la respuesta Cindy ¿cuál ha sido el tema predominante de esta reunión que ha sostenido el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken con los cancilleres de Centroamérica y del SICA? La reunión que se llevó a cabo ayer primero de junio en horas de la tarde noche se centró sobre todo en temas de fortalecimiento de las instituciones democráticas la cooperación para el acceso a vacunas contra la COVID-19 y la recuperación económica por la pandemia esos son los mensajes centrales que transmitió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica el canciller Rodolfo Solano destacó que se trató de una conversación pragmática en las cuales se abordaron los temas prioritarios para ayudar a las poblaciones más vulnerables de los 60 millones que componen la región centroamericana por otro lado el portavoz del Departamento de Estado que acompaña en este viaje al Secretario de Estado Anthony Blinken destacó esta mañana que se hizo también el llamado a elecciones justas y libres en el marco del 20 aniversario de la Carta Democrática Interamericana este ha sido un mensaje reiterativo durante la visita de Blinken aquí a Costa Rica la prioridad de la política estadounidense hacia la región en estos momentos parecer estar enfocada hacia la migración de los centroamericanos del Triángulo Norte hacia Estados Unidos ¿qué peso ha tenido esto en este encuentro? El mensaje se enmarca precisamente en eso en cómo ayudar y atender a las causas estructurales de la migración de toda la región centroamericana Estados Unidos dice a nosotros nos interesa que los países centroamericanos tengan democracia tengan derechos humanos tengan instituciones sólidas para que no se produzcan estos flujos migratorios masivos que van hacia Estados Unidos principalmente es el mensaje que posicionó también el secretario Blinken ayer después de la reunión que tuvo con el presidente Alvarado como decía en tres ocasiones en 40 minutos de intercambios con la prensa mencionó el tema de la Carta Democrática Interamericana habló acerca de la importancia de que los gobiernos tengan elecciones libres que respeten a la prensa independiente que no usen su poder para castigar a los disidentes a los partidos políticos opositores que respeten la libertad de asociación para ellos como gobierno del presidente Joe Biden eso es importante atender cuáles son esas causas estructurales que están causando que las poblaciones salgan de manera masiva de sus países hacia Estados Unidos ¿Qué resonancia ha tenido la presencia del canciller Denis Moncada de Nicaragua en esta reunión ¿ha habido algún intercambio o se conoce algún intercambio de Moncada ya sea con el secretario Blinken o con los representantes del gobierno de Costa Rica de El Salvador o de otro gobierno? Sí los medios oficiales en Nicaragua publican hoy que hubo una participación de una comitiva del régimen Ortega Murillo encabezada por el canciller Denis Moncada que asistió a la reunión de los representantes de los países miembros del SICA con el secretario Blinken aquí en Costa Rica hubo varios mensajes que transmitieron pero uno de los que dejaron sentado fue la importancia o la necesidad de retirar las medidas unilaterales coercitivas de algunos estados contra Nicaragua que se refieren a las sanciones que han impuesto países como Estados Unidos contra funcionarios y entidades leales al régimen por cometer abusos violaciones de derechos humanos y actos de corrupción se supo además según esa nota de prensa que si hubo un encuentro bilateral entre Moncada y Blinken en esa reunión según esa nota de prensa Blinken dejó un mensaje queremos tener un diálogo fluido y abierto con Nicaragua a lo que Moncada respondió Nicaragua quiere una relación amistosa en respeto e igualdad soberana este último término es recurrente en los discursos del régimen Ortega Murillo en instancias internacionales cuando se le cuestiona o cuando otros estados le señalan por cometer violaciones de derechos humanos contra la población o bien la falta de democracia e institucionalidad en el país esto ocurrió por la noche luego esta mañana de miércoles el secretario Blinken se pronunció sobre lo ocurrido con Cristiana Chamorro la aspirante presidencial opositora que ayer la fiscalía solicitó se inhibiera por estar en medio de un proceso fabricado de un supuesto delito de lavado de dinero relacionado con la fundación Violeta Barrios el secretario Blinken se pronunció por la mañana a través de su cuenta de Twitter diciendo la inhibición de esta líder opositora lo que demuestra es que Ortega le tiene miedo o no quiere elecciones libres y que Nicaragua y los nicaragüenses merecen una democracia real después de ese pronunciamiento los hechos escalaron la policía allanó la vivienda de Chamorro y giró una orden de captura y en este momento todavía en horas de la tarde no había un pronunciamiento oficial o de seguimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre lo que estaba ocurriendo en Nicaragua ya el departamento de estado ha dicho en numerosas ocasiones que están preocupados por la situación de Nicaragua la subsecretaria adjunta para asuntos de hemisferio occidental Julie Chung que también acompaña al secretario Blinken dijo en días anteriores en una conferencia de prensa a nosotros nos preocupa Nicaragua y estamos viendo cómo abordar la situación a través de la organización de estados americanos al secretario Blinken le hicieron una pregunta específica sobre las sanciones que los gobiernos de Estados Unidos la administración Trump antes y ahora bajo esta administración Biden se mantienen contra altos funcionarios de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua específicamente qué se puede evaluar de la respuesta que dio el secretario Blinken el secretario Blinken ha dicho las sanciones no son la razón por la cual los venezolanos o los nicaragüenses están saliendo la respuesta para evitar estos flujos migratorios masivos es que estos gobiernos devuelvan a sus poblaciones la democracia los derechos humanos que haya transparencia que haya independencia de sus sistemas judiciales que hayan oportunidades económicas dijo que sí hay la posibilidad de que las sanciones sean eliminadas para estos funcionarios entidades que en el caso de que estas personas estas entidades se separen de las violaciones de derechos humanos que denuncien lo que están haciendo estos regímenes en sus países es decir el mensaje es un mensaje de condicionar las sanciones a los resultados políticos pero tampoco anunció nuevas sanciones frente a la crisis que está viviendo en estos momentos Nicaragua particularmente esta reunión se da cuando en el país hay una escalada represiva hay inhibiciones contra precandidatos a la presidencia de la república allanamientos y persecución contra la prensa Así es en realidad lo que podemos ver es que no hay un mensaje directo frontal como veíamos tal vez hace algunos años o de parte de la administración anterior de Donald Trump en este caso desconocemos si están aplicando otro tipo de acciones diplomáticas pero sí a manera de discurso público lo que hacen es hablar de condicionar el levantamiento de sanciones como lo ha dicho a que haya un mejoramiento de las situaciones en estos países y hablan en particular del tema de elecciones porque no solamente Nicaragua sino también a nivel de la región están las elecciones en Honduras también las de Costa Rica en febrero de 2022 pero más allá no vemos ningún otro tipo de acción anunciada por lo menos nuestras fuentes nos aseguran que podríamos esperar que Estados Unidos esté apoyando una nueva resolución en la organización de Estados Americanos ahora que se venció el plazo para que el gobierno en Nicaragua implementara cambios electorales para garantizar unas elecciones libres y justas ¿Quién lleva la voz cantante de la parte de Centroamérica en este diálogo con Estados Unidos? ¿El gobierno de Costa Rica los representantes de El Salvador o el Triángulo Norte o los gobiernos extrarregionales que serían México y República Dominicana? Yo pienso que el mensaje es que Costa Rica es un aliado fuerte en los objetivos prioritarios que tiene Estados Unidos en la región centroamericana por lo menos en lo que tiene que ver con Nicaragua que por la cercanía y los vínculos estrechos que hay entre ambos países hablan mucho los mensajes de ambos representantes el presidente Alvarado y Blinken ha sido nosotros necesitamos en estos países fortalecer la democracia los derechos humanos entonces me parece que Costa Rica es el aliado principal pero por otro lado también vemos que Costa Rica tiene un mensaje que habla acerca de pragmatismo a la hora de atender estas situaciones Hace unas semanas antes de esta reunión existía también una expectativa sobre la presencia del tema de China en Centroamérica en esta reunión dado las iniciativas que están promoviendo por un lado el presidente Bukele del Salvador en sus tensiones con Estados Unidos de acercarse a China y de promover grandes inversiones y proyectos y por el otro lado Juan Orlando Hernández también y bueno todo el mundo sabe que es una prioridad de Estados Unidos la competencia con China en América Latina y ahora también particularmente en Centroamérica ha estado presente esa tensión en esta cumbre se habló pero sobre todo en el marco de las vacunas hubo preguntas acerca de la donación que Estados Unidos hará a diferentes países que todavía no ha anunciado de 80 millones de dosis el secretario Blinken anunció que en las próximas dos semanas ellos van a anunciar cuál va a ser la distribución de esas 80 millones de dosis y sí dijo recalcó que son donaciones que no tienen ningún compromiso político y le preguntaron al presidente Carlos Alvarado si habían recibido algún tipo de ofrecimiento por parte de China de vacunas contra la COVID-19 y sobre ese supuesto condicionamiento que puede estar haciendo China en la región y bueno en el caso del presidente Alvarado descartó que reciba algún tipo de donación a cambio de algún favor político y por otro lado Estados Unidos hace verdad ese énfasis en que ellos no van a condicionar esa ayuda Y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial Hola mi estimada gente que para no darle gusto a la dictadura se sigue informando y formando su criterio de forma independiente Ortega y Murillo siguen incrementando su represión contra el periodismo y todos aquellos que han aportado a la defensa de la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Saben que no tienen ni argumentos ni la razón ni el intelecto para triunfar en ningún campo así que recurren a lo único que les queda la represión Ilegalmente secuestraron a un par de trabajadores de la Fundación Violeta Barrios e ilegalmente los mantienen aún aislados y encarcelados Continúan también las filas de profesionales de la comunicación que son citados a la Fiscalía del Carmen Están desesperados Cuentan con que a punta de chantajes desintimidación y tortura podrán conseguir lo que ellos mismos saben que no existe una verdad incriminatoria sobre delitos que jamás ocurrieron y es que ya puestos si quieren una verdad acá les va una la organización político-criminal que se ha dedicado a los crímenes más atroces en los últimos tiempos tiene un solo nombre y cuatro siglas FSLN esa maquinaria mafiosa ha sido la que ha destruido metafórica y literalmente toda institucionalidad en este país ha roto todas las leyes habidas y por haber y sustituido dichas leyes con caprichos mal redactados y aprobados jamás por el pueblo sino por los mantenidos de la dictadura en la chanchera caprichos inconsultos abusivos e ilegítimos que ahora quieren hacernos tragar como legalidades y el caudillo de toda esta mafia político-criminal es no solo un millonario que se ha enriquecido sin que se le conozca una sola semana de trabajo honrado en su vida sino que también es culpable de crímenes que harían sonrojar al mismísimo Jack el Destripador ¿y qué hace ese hombre? va de candidato a las elecciones por ese partido en verdad os digo si en realidad en Nicaragua la intención fuese que no corrieran en elecciones partidos o candidatos que han violado alguna ley la primera casilla y candidatura que desaparecería sería la del millonario sin soportes la de la corrupción por excelencia la del nepotismo desbordado la de la gente extranjero de Gaddafi de los Castro de Putin de los corruptos chinos y venezolanos la casilla de los criminales de lesa humanidad la de la vergüenza nacional la roja y negra viva Nicaragua libre cambio y chau así llegamos al final de esta noche nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y según no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial Nica síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 y recuerden que mañana jueves estaremos en radio corporación en confidencial radio a las 11 de la mañana en una edición especial nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches a las 11 de la mañana